¡Buenos días, Rufus! Ya estás despierto, ¿verdad? ¿Has dormido bien? ¡Mira! ¡Hace un día precioso! ¡Es hora de levantar a Pablo! ¡Eh, Pablo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos, dormilón! ¡Estoy cansado! Ya no es hora de estar en la cama. Ha salido el sol. ¡Hace un día precioso! Así que levántate. Vamos a hacerlo todos nosotros. ¡Venga! ¿Todos nosotros solos? ¿Papá y mamá? Vamos a demostrarles que ya somos mayores. Podemos hacerlo nosotros solos. Podríamos darles una gran sorpresa. ¡Eh, venga! ¡Vamos a... ¡Shh! ¡No hagan ruido! No tienen que despertarse hasta que lo tengamos todo bien preparado. Aquí tienen las zapatillas. Ve a la cama y póntelas. De acuerdo, Teo. No me quedan bien, Teo. Así no, tonto. Te las estabas poniendo al revés. Así están mejor. Y ahora tenemos que hacer las camas. ¿De acuerdo? Pero yo nunca he hecho una cama. Es muy difícil, Teo. No, es muy fácil. Yo te enseñaré. Tú mírame. Vamos a ver. Así. A mí no me queda bien. Bueno, yo ya he acabado de hacer mi cama. Es muy fácil cuando se sabe hacer... ¿Eh? ¿Qué es ese bulto? Tu cama tiene bultos. ¡Eres Rufus! Creías que escondiéndote no tendrías que levantarte, pero te he descubierto. ¡Socorro! ¡Teo! ¡Ayúdame! ¡No puedo salir de aquí! ¡Socorro! ¡Ayúdame! Ya está. Pablo, te has convertido en un pato. ¡No! ¡No puedo salir de aquí! ¡Adiós! ¡Oh, mi amor! ¡Vámonos! ¡No puedo salir de aquí! ¡Blenos! ¡ あá!